qué onda familia estamos en otro vídeo antes de que inicien las clases de la escuela les traigo otro vídeo se llama tipos de maestros y como todos sabrán en el transcurso de su vida estudiantil van a encontrarse con muchos tipos de maestros el maestro cuyero el maestro buena onda el maestro que va a ser tu amigo el maestro cosador la maestra reprimida a un chico de maestros de los que vamos a hablar precisamente en este vídeo y base a mi experiencia estudiantil les voy a decir qué tipo de maestros me han tocado eso es solo de mi punto de vista y de lo que yo he vivido así que pues empecemos bueno en primer lugar les voy a empezar a contar un poco sobre mi vida estudiantil que ha sido un poquito larga ahorita hasta llegar a la maestría en una licenciatura y la maestría pero les voy a contar un poco ¿no? en la primaria fue un chico muy tranquilo muy apartado de todo ese rollo de jugar y todo eso sin embargo en el transcurso que he pasado me he topado con muchos maestros que la verdad algunos si los tengo en un pedestal por ser buenos amigos y otros en serio eran una mierda como maestros y todo esto empieza bueno no les voy a hablar de la primaria porque la primaria pues todos los maestros era un simple maestro que te daba todas las putas clases así que pues la verdad era el único maestro que conocí en ese entonces no conocía más tipos de maestros pero cuando entras a la secundaria empiezas a conocer el cambio de hora y ese lauce en el que un maestro sale del salón del aula y llega otro y empieza a conocer entonces eran distintas materias empiezas por distintos maestros ahí es donde empezamos a conocer los tipos de maestros y vamos a empezar con el primero que era el maestro pelero el maestro ese pinche maestro que solo buscaba como meterte en pedos y pues me toco y esta vez fui una maestra una maestra la que me hizo la vida no tanto de cuadritos en la secundaria pero era como esa piedrita en el zapato esta maestra fue mi maestra de español esta maestra me hizo la vida de cuadritos no es tan literal pero si me hizo la vida como no se imaginan y les voy a confesar algo en la primaria yo miraba a la niña de la mochila azul si yo sé que esto parecía una mamada pero era un niño era un niño y era la única novela que me gustaba era de niños igual había un güey que se le decía en el gato creo no me acuerdo muy bien un güey que según adoptó una lo engañan al señor que había perdido a su hijo y que lea a su hijo y se vuelve rico ese güey se peinaba todo sin cabello hacia arriba todo parado y pues le confié luces de la primaria cuando entro a la secundaria me dicen que tenía que ir peinado diferente o un estilo más formal estilo Benito Juárez por acá me pondría una foto de Benito Juárez para que se imaginen que tipo de peinado me dían yo entraba y pues decía pues no mames no me puedo parar todo el cabello y pues al menos me voy a parar la puntita así como les explico y me metía al baño me llevaba mi gel me metía al baño y me peinaba pero esta maestra era tan 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 castrosa que a veces o sea imagínense el grado que llegaba llevaba tijeras para cortarte el cabello si llegabas peinado así o sea eso debería estar peinado por la ley la segunda era que si andabas con la playera afuera te tenia que faldear ella agarraba y te empezaba a faldear y era una frente a todo se valía verga y te decías no mames y me paso varias veces me quitaba el celular una vez en que la Cruz Roja llegó vendiendo reglitas y mamás y medias para apoyarlos estaba en costura de 30 pesos en ese entonces a mi apenas me daba como 40 o 50 pesos de gato para ir a para comer ahí en la escuela y esta maestra me obligó a comprar ese puto kit de 30 pesos a mi y a otros tres compañeros del salón de que iba a comprar esa pendejada bueno no teníamos ni la obligación de hacerlo o sea era la pinche maestra culera que siempre estaba jode y jode en todo lo que tuviera que ver con la escuela en la secundaria también había otra maestra que era muy 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 comprensible me recibió la tarea tres días después solo porque le había gustado mi dibujo vale yo sé que era estaba muy bien hecho mi dibujo y le gustó y me recibió o sea era una maestra que no le podía decir que no a nada ningún favor que te pidiera porque era la maestra no era guapa pero era una maestra muy leita en el aspecto de que todo o sea si no hay problema si esto si el otro o sea no te metías en problemas con ella y era la maestra más comprensiva que yo había conocido hasta ese momento era maestra de biología no me acuerdo muy bien su nombre nunca tuve problemas a pesar de que me convertí en la secundaria en un chico un poco problemático ya que me conté con gente mayor a mi en ese ámbito pero el que no era tan bueno era su esposo él me daba antes en la secundaria creo que se llamaba enrique no sé algo así se llamaba el wey mamón 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 era un puto metosexual de mierda ese wey solo se la pasaba buscando que chica ligar o sea ese verga tenía como treinta y tantos años y sin embargo buscaba ligarse a las chamaquitas de secundaria se imaginan o sea era el puto pedo que ese wey se pudo ir a la cárcel si alguna chica hubiera querido hacerlo pero ese wey tuvo un gran pelo con ese verga porque un día nos dejó hacer un dibujo yo hice mi dibujo excelente o sea no lo tengo mi foto para enseñárselo pero era un dibujo de poca madre era de las cargas entonces había salido las cartas de Yu-Gi-Oh me va a hacer una carta de esa de una sirena en una concha o una almeja no sé que era y la dibujé exactamente como estaba en la carta estaba muy guay muy kawaii mi dibujo y este este profesor no sé si se sintió como que muy no sé algo tuvo que haber pasado en ese momento que él dijo que ese tipo no lo había hecho yo y que se le había robado algún tipo a otro a otros de otros grados superiores y el chiste que mandó a pedir todos los dibujos que habían hecho para ver si no me había robado de alguien o me había copiado de alguien el puto maestro eso no se hace a un niño de secundaria que estaba aprendiendo a descubrir que él es su talento y el mío prácticamente no era el dibujo pero me gustaba dibujar y por su culpa dejé de hacer dibujos porque fue tanto la no la humillación pero fue tanto la presión a la que me sometió de que yo me estaba acusando de que yo me había robado el dibujo de alguien más puto metrosexual de mierda ojalá se esté distiriendo la chingada en la puta vida porque eso no se hace nunca vas a hacerle eso a un niño que se esforzó tanto en hacer un puto dibujo aunque vengas a decirle que eso no lo hizo él que está muy bien hecho para que un niño lo haga y que empiezas a hacer un gran puto desmadre que hasta la dirección mandó a llamar al director que yo estaba haciendo no sé que mamadas en su clase ese puto maestro era esposo de la maestra de biología sin embargo él era un culero de mierda esos fueron tres de los pocos maestros que empezó a conocer eso fue en la secundaria yo también conocí un maestro muy buena onda el que me daba inglés era muy buena onda nos invitaba cocas, nos invitábamos coca chavos de madre y todo era muy buena onda al igual que otro maestro que se llamaba Félix ese es el profesor no se me va a olvidar pero era un maestro poca madre poca madre como muy poco si me daba química creerme que por él aprendí química porque lo explicaba de una forma tan divertida tan entretenida que era imposible no ponerle atención o sea el chaval de asmadre te estaba enseñando al mismo tiempo era más comprensivo nunca me reprobó a pesar de que a veces no entraba a su clase siempre comprendía a todos los alumnos después que terminó esta etapa de secundaria yo ya me había involucrado te les digo con personas mayores del entorno escolar que ya me habían por así hecho enseñado cosas que pues a esa edad no deberían se a quemar etapas muy rápido me metía en más problemas cada día era peor llevo a la prepa la prepa fue una etapa un poquito más complicada de mi vida ya que era rebelde no le hacía caso a mis padres bueno mi madre no les dio ningún caso yo me preocupaba más en divertirme a cualquier costo entonces pasa esto que yo he entrado en una preparatoria quedo con amigos muy guay guay amigos buenos a lo que fue que llego a esta prepa los primeros maestros me hicieron sentir muy bien muy guay muy agradable el ambiente yo me divertía estando ahí pero pasa esto que pasó el tercer semestre y las cosas empiezan a poner un poquito más difíciles igual existían los maestros buena onda los mala onda y todo esto había un maestro el de educación física era muy buena onda el de química buena onda él sabía que hacíamos trampas en sus exámenes sin embargo no decía nada nos aguantó todo el punto de su madre fue una etapa en mi vida muy chingorra pero también tuvieron malas cosas como por ejemplo dos maestras Angie y Margarita creo que se llamaba estos maestras yo creía que la culera iba a ser Angie y la otra iba a ser buena onda porque en el físico así se miraban sin embargo resultó al revés Angie que me daba literatura resultó buena onda y la otra no por culpa de la otra maestra a mi me dieron de baja de esta escuela me enviaron una particular en esta particular igual conocí buenos amigos pero los maestros de la particular eran aún más relax más tranquilos ejemplo un maestro que le decía no es papa pero era una persona muy tranquila muy relajada siempre era un sí nunca lo probaba con él buena onda para platicar mi maestro de derecho muy buena bueno no era derecho en sí era introducción al derecho muy buena onda este es de los maestros con los que podías salir a tomar tus cervezas y él si es tu amigo si un maestro no sale a beber contigo no es tu amigo porque estás esperando el momento preciso de ganarse tu confianza y chingarte en un puto examen eso tenganlo muy seguro pero sigamos pasó esto y irónicamente tuve problemas en esa escuela por la misma maestra bueno no la misma pero impartía la misma clase en matemáticas esta maestra estaba embarazada cuando yo entré un día en un examen discutiendo se enojó demasiado yo vi que salió del salón se fue al baño cuando regresó regresé llamándole al doctor que había tenido un sangrado cosa que no es habitual en una mujer con un embarazo de 8 meses esto es que el niño nació prematuro y me culpaban a mi de que por haberla hecho enojada había nacido el niño o niña no sé que sea la verdad entré a la universidad y ahí conocí otros amigos otro tipo de maestros de ellos muy buenos amigos vamos a empezar a decirles de la universidad que tipo de maestros me he topado en la universidad me topé el acosador era un enanito no me acuerdo como se llama le decían en Perú siempre llegaba con una camisa una playera amarilla muy pegada según él estaba mamado nunca tomó mamado estaba gordo y era de los que acusaba a las chicas a cada momento no les paraba de ver las piernas de verles el trasero pero vi depredador sexual los maestros y pues así fue hasta que creo que lo corrieron por ello encontré el maestro el maestro el maestro que entra y se pone a dar su clase a ver hacia arriba y no se preocupa de que si estas poniendo atención de hecho muchos se quedaban dormidos en la clase y él seguía hablando estuvo también el maestro este maestro me dio medicina de hecho iniciamos una amistad muy buena porque él y yo continuamos en ciertas cosas salíamos a beber él era una persona que me ayudó mucho en la universidad en ciertos ámbitos y pues si se ganó un lugar como un verdadero amigo estuvo ahí y sigue estando ahí y la verdad lo sigo apreciando que estuvieron muchos maestros una gran variedad el maestro que estuvo con la con la alumna mas buena del salón estuvo el maestro que echaba la hueva el maestro que prefería estar comiendo en vez de dar la clase hubo muchos tipos de maestros pero igual tuve problemas en esta parte de mi vida de la universidad fue bonita y a la vez no tan bonita pero si la disfruté si me gusto estar ahí y pues bueno esos han sido los tipos de maestros que yo me he encontrado en el lapso de mi vida espero que les haya gustado este video lo vamos a dejar hasta aquí porque no quiero que se haga muy largo si te gusto el video dale like suscríbete deja sus comentarios y en abajo que tipo de maestros te han tocado a ti para que en un video posterior podamos comentar sobre los maestros que les han tocado a ustedes bueno chicos esto es todo este video espero que les haya gustado como ya les dije pueden suscribirse dejaré los enlaces de los demás videos por este lado de la pantalla así que solo es de cuestión de darle click y los llevará directo al video que podrán seguir viendo de distintos ya saben este canal tiene distintos tipos de vlogs no siempre es gameplay no siempre es un vlog no siempre son lo mismo siempre hay una variedad de videos que puedes ver así que pues ya sabes suscríbete dale like llegue a comentarios y comparte nos estamos viendo chicos cuídense yo quiero ser youtuber y así no madrugan los lunes viajar por el mundo llegar a dubai grabar muchos videos y construir tais